Buenas, 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 hola Dios Latina, entonces ahorita estamos con Tocho Morocho, ya vamos en la pintación dijo Recumín, va a quedar pero mundial Nosotros pintamos casas, pintamos servicios, pintamos bichos Digo no, jajajaja, jajajaja, ¿estas bien? El tirillo se lo hemos puesto ahí por un otro voladito que vamos a hacer otro rato, usted ahí se va a quedar pero de luto, luto después le vamos a meter la otra pasada, van a ser dos pasadas las que le vamos a meter por lo menos la chupa que viene diciendo, esta muy malo pues hombre dijo el Miguelón bueno, con la otra pasada llega al temple va chupa chupa, vos nunca has tenido intenciones de irte para el mar de ahí en Estados Unidos bien, y por qué, por, y por qué no te vas, andate pero no si pasa nunca vos tenías esa, le voy a jalar esa mal intención o mal intención yo no sé, lo miras bueno o lo miras malo no depende, que me lo dije y yo les alegro que una chupa en los Estados Unidos yo no subir a morro no, no, no subre en tristeza ustedes aqui allá 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 a la hora, ya no quiero que juegue la yo me voy a mandar para que vaya a comprar amascada yo solo un pedazo de cuero me lleve aquel día yo para allá pensar en nosotros como Jesús, allá rumbiándola ajá el hielo la chupa ya tendido allá de un carro queriendo Quería sacar un cangrejo Quiero arreglar el candido y no puedo Chulada Pobre, pero 50 pesos en los manos No, ustedes con 50 pesos no es nada Yo les voy a mandar de 500 para arriba Si Para qué, con 50 pesos no Eso es lo que dicen todas las horas Mira pues, chumpa, ¿nunca te ha salido un tiro de eso? No ¿No te ha salido o no te ha querido? Aquí, seamos sinceros No, es que no me ha salido ¿Y te sale? Y no, así como ahorita si te sale te vas Me voy Bueno, también Ustedes los mando a traer pero de volada y en avión ¿Vas? ¿También? No, no me va a decir, pues, estoy como sabes, viejo ¿También? ¡Buesos días! ¡Buenos días! ¿Qué lástima? Se rían de mí Lástima que sea esa henna mujer Tío V Omega y el otro lado viendo y vamos a ganar partidos que este chumpa está o sea que está veterano veterano pero no está veterano o sea que todavía está aguanta un par de ser regiones todavía arranca embajada yo siento que así como está chumpa la destraba ya con que la estrada mozote y vamos jorongo no te quisiera poder ir a la big para allá si te dijera también bueno y que entra la pintura a otro color no se pinta está bien ya va quedando ya va quedando bueno la todita no vino ahora ¿por qué? por a ver me ha quedado en mitad me ha logrado cortar mi estrella se cayó la llamada no tiene que ser pedajito todo parchado no pero conmigo le vamos a pegar una segunda no miren yo no quedo muy parchado que digo no pero igual si queda parchado después le vamos a pegar una segunda área pasada la chula anda concentradísima todo hay que agarrarlo al suato así como el hielo la chula anda concentradísima ya lo mire el es el jefe el supervisor supervisor del evento y lo que sobre aquí lo vamos a tirar no se vale ah de aquí lo vamos a presentar a la casa también pues se puede que quieres pintar porque me dijiste que si va a sobrar el puertón quiero pintar unos barrotes pero dijo que no sería mejor así con compresor ah pues si pero como no tengo yo tengo uno Juanchón tiene compresor Juanchón tiene compresor pero así es que si no no hay trabajo Chumpa estás pintando el agua mira ya va a haber verte la correntada ¿algo tiene que salir? ¿quién me dijo que no iba a alcanzar la pintura? el hielo cuando no ponen el cielo te vas a ver yo con esta poca pintura pinto todo este puente para no desperdiciarlo ajá ¿se puede? si oye chumpa ¿cómo te andan desacredinando el trabajo? el viejito el viejito el camisito ¿quién es que está vinculada de vos chumpa? ¿quién es? ¿quién es que está vinculada de vos chumpa? ¿cómo le dice el maitre? ¿quién es carnadela? la niña calaca le decía a la caladre nadie me quiere nadie me quiere re ¿y cuánto tenías aproximadamente para este trabajito? ¿veinte? 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 sí no, ni la mitad te vino ni la mitad el maestro casado tiene falta para correr por arriba ¿quién? también ¿quién? ¿quién está ahí abajo? ¿el viajero? ah pues sí ¿o tenía medicina tu papá ahí? no, no la chumpa lo mandaba el puerto medio macho jajajajaja ¡qué reto! jajajajaja no, pero yo lo dije porque yo no tenía normalmente el complemento también jajajajaja solo el complemento jajajaja va, pero van a echar un trago aquí enfrente de la cámara no, no, no no, 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 no y que como que ¿veos van a decir que y los van a tomar y los van a tomar y los van a tomar jajajaja jajajajaja y huevos así no me gusta jajajaja no, pero para eso no van a decir pucho que si tiene soncichitas en su casa que mantener pues sí con hambre jajajaja jajajajaja 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 ya no voy al maestro que ha hecho un trago ahí ¿cuántos brazos trajo? 158 trajo 7 ¿cabar esto de cintura? ahorita lo vamos a poner a la cintura así comándale tiembla pero lo más no se va a echar con su rostreadita me paro allá viene no, pero dijo que él dijo con quién quería trabajar a la paz ¿con la pina o alguien? no ¿quién dijo eso? ¿con la kenne? sí ¡también! ¿te salió un pelado? te salió un pretendiente mero y este es el mismo ¿con la kenne? ahí le corrió y este ya y este ya está malísimo ajá y ahí así y ahí está ¿quién con la kenne? ¿con la kenne? ¡también! 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 ¿por qué la oportunidad no me sabe lo que yo? jajajajaja no se encuentran a la vuelta a la esquina no hombre y el cuerpo nunca no se encuentran con un cano jajajaja pero esto es es cierto que chingada mira no quedo bien fijado ¿es cierto? ¿es cierto? ya 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 otra vez gran poder de Dios bien hombre se puede no le hace como va quedando como va quedando y todavía le falta la otra chapeada si es que le va a pegar otra cuidado está bien si con la otra pasadita que le vamos a pegar perdón por tus lágrimas perdón me quedo una pata de mico cuánto cuánto vale mandate otro ya mandate otro me vas a prestar en la moto todo sudadito me vas a llevar con un lazo porque no puedo manejar Arnurfo Arnurfo